¿Qué es AeroRed 40 miligramos comprimidos masticables y para qué se utiliza? AeroRed pertenece al grupo de medicamentos que actúa en el intestino destruyendo las burbujas de gas, facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasiona. Está indicado para el alivio sintomático de los gases en adultos. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar AeroRed? No tome AeroRed. Si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los componentes de este medicamento. Si tiene perforación u obstrucción intestinal conocida o sospechada. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico si empeora o no mejora después de 10 días de tratamiento o si tiene estreñimiento prolongado. Niños. Este medicamento no está recomendado para su uso en niños. Existen otros medicamentos que contienen simeticona que están indicados en lactantes, y niños como AeroRed 100 mg por mililitro gotas orales en solución. Toma de AeroRed con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Dado que el paso de simeticona a sangre es insignificante, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia podrían tomar este medicamento después de consultar al médico. Conducción y uso de máquinas. AeroRed no tiene efectos conocidos sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas. AeroRed contiene glucosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. ¿Cómo tomar AeroRed? Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico. Adultos. La dosis recomendada es de 2 comprimidos masticables, 80 miligramos de simeticona, 3 veces al día después de cada una de las principales comidas, no administrar más de 12 comprimidos masticables, 480 miligramos de simeticona, al día. Este medicamento se administra por vía oral. Masticar bien los comprimidos antes de tragarlos, no deben tragarse enteros. Si los síntomas no mejoran en 10 días debe suspender el tratamiento y acudir al médico. Si toma más AeroRed el que debe. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico, consulte a su médico o farmacéutico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Si olvidó tomar AeroRed, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. Posibles efectos adversos de AeroRed 40 miligramos comprimidos masticables. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Durante el período de utilización de la simeticona se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no ha podido establecerse. Frecuencia no conocida, no puede estimarse a partir de los datos disponibles. Estreñimiento transitorio moderado y náuseas. Reacciones alérgicas, de hipersensibilidad, tales como erupción y picor en la piel, edema en la cara o en la lengua o dificultad para respirar. Pueden producirse eructos que constituyen el mecanismo normal de eliminación de los gases con este tratamiento. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el vídeo.